Género narrativo de no ficción. Lola y Diva. Una extraña amistad. Contado por Juliana, Isabela y Craig Hatkoff. Fotografías de Peter Griste. En Kenia, África, existe un lugar muy especial. Es la Reserva Natural Lihua. Lihua es muy grande. Ahí los animales andan sueltos y los guardabosques los cuidan. Una niña pequeña llamada Diva vivía en la reserva con su familia. Su padre trabajaba en Lihua. En Lihua, todos sabían que Diva quería tener un perrito. Pero eso no estaba permitido. Entonces, buscaron una mascota diferente para Diva. Una joven rinoceronte negra llamada Lola. Para Diva, Lola era como un cachorrito. Las dos se hicieron grandes amigas. Esta es su historia. Una historia real. Lola nació en Lihua. Su mamá, rinoceronte, era ciega. Durante sus primeros días de vida, Lola se quedó junto a su madre. Se alimentó con su leche. Pero en cuanto pudo caminar, se alejó. Y se fue a otra zona de Lihua. La mamá no podía ver que Lola se apartaba. Si no estaba cerca para alimentarla y protegerla, Lola corría peligro. Animales sueltos en Lihua Lola no tenía comida. En cualquier momento podía atacarla un animal hambriento. No sabía dónde estaba su mamá. La mamá era ciega y no podía encontrarla. Los guardabosques de Lihua empezaron a buscar a Lola. Cuando la hallaron, la llevaron a un refugio que estaba cerca de la casa de Tiba. Ahí Lola estaría fuera de peligro. Tiba estaba entusiasmada con la llegada de Lola. Como cualquier bebé, Lola necesitaba muchos cuidados. Necesitaba tomar leche. Tiba aprendió a alimentarla. Lola bebía cinco biberones de leche por día. Y cada biberón tenía casi un galón. Tiba amaba a Lola. Lola parecía un cachorro gigante. Quería trepar a cualquier lado. La mía y alfoteaba todo. Lola pide comida durante la cena. Como cualquier mascota, Lola no quería posar cuando Tiba intentaba fotografiarla. Quería dormir la siesta. Pero sí le gustaba que Tiba le acariciara la cabeza. Claro que los rinocerontes no son iguales a los perros. Tampoco comen alimento para perros. Cuando Lola tuvo unos cinco meses, empezó a alimentarse como un rinoceronte de verdad. Comía arbustos, ramas y hojas. Los rinocerontes tienen el labio superior en forma de gancho. Les sirve para agarrar comida. Lola podía rodear ramitas y hojas con el gancho. Sin embargo, todavía le gustaba la leche. Los rinocerontes que viven en libertad suelen ser tímidos. Casi siempre se alejan si ven o huelen a una persona. Pero Lola era muy joven. Todavía no temía a las personas. Así, Tiba y los guardabosques se convirtieron en su familia. A los rinocerontes bebés se los llama crías. Sus mamás las cuidan durante dos años. Lola necesitaba que alguien la cuidara. Entonces, Tiba se convirtió en su mejor amiga. Lola necesitaba muchos cuidados. Tiba le sacaba los insectos porque podían enfermarla. Las aves se comen los insectos que hay en la piel de los animales que viven en libertad. Pero las aves no podían ayudar a Lola. Siempre estaba rodeada de muchas personas. También había que bañar a Lola. Pero tenían que ser baño de lodo. Los rinocerontes se revuelcan en el lodo. Es algo muy importante para ellos. El lodo protege la piel de los rinocerontes del sol. Al secarse, el lodo forma una capa que también los defiende de los insectos. Tiba le enseñó a Lola a revolcarse en el lodo. No es fácil. Hace falta mucha práctica. Los rinocerontes no tienen que quitarse el lodo. Con que se bañan. Pero las niñas sí. Lola y Tiba pasaban juntas el día entero. Lola aprendía las cosas que hacen los rinocerontes. Tiba aprendía mucho sobre la amistad. Se divertían tanto que al final del día estaban agotadas. Ahora, Lola ya es casi adulta. Ya es muy grande para jugar con Tiba, como antes. Los momentos que pasaron juntas siempre serán especiales. Después de todo, una niña nunca olvida a su mejor amiga. Una carta de Juliana, Isabela y Craig Harkoff. Queridos lectores, ¿qué puede hacer una niña en África si no la dejan tener un perrito? Tener un rinoceronte. Bueno, esto es posible si la niña vive en una reserva natural. Como Tiba, cuando vimos las fotos de Lola y Tiba jugando, nos enamoramos de su historia. Creemos que los niños que aman a los animales desean alimentar y cuidar a un animal salvaje. Hacerse su amigo. Ojalá disfruten de la historia de Lola y Tiba. Con mucho cariño, les enviamos nuestros deseos de paz. Craig, Juliana e Isabela Harkoff.